La vida está repleta de buenos momentos. Ver llegar la máquina que necesitaba tu fábrica. Obtener el financiamiento del tractor para trabajar tu tierra. Ver cómo por fin se levanta el rótulo de tu negocio. Con el BNF, hoy es el mejor momento para crecer juntos. Porque entregamos cuatro veces más créditos respecto a gobiernos anteriores. Porque tenemos seis veces más beneficiarios. Porque ampliamos nuestra cobertura atendiendo como nunca antes a sectores productivos. Porque entregamos más de 2.300 millones de dólares, generando más de medio millón de plazas de trabajo. Banco Nacional de Fomento. Tienes más que ofrecer. Nosotros también.